Ha sido leído el artículo segundo del proyecto de acuerdo 004-2017, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra concejal Darwin Castellanos. Gracias, presidente. Presidente, es para hacer una modificación a este artículo en el sentido de adicionar una palabra donde habla de para la enajenación de los locales autorizados, es incluir para el proceso de enajenación de locales autorizados por este acuerdo y celebración del respectivo contrato de compra-venta, se observarán estrictamente los procedimientos señalados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150-2007 y sus decretos reglamentarios y adicional a la palabra jurisprudencia y demás normas concordantes, para abarcar todo el tema que se ha venido debatiendo aquí en el Consejo. Entonces, repito nuevamente el artículo que daría, artículo segundo, para el proceso de enajenación de los locales autorizados por este acuerdo y celebración del respectivo contrato de compra-venta, se observarán estrictamente los procedimientos señalados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150-2007 y sus decretos reglamentarios, jurisprudencia y demás normas concordantes, para discusión, señor presidente, y si así lo tienen, para su aprobación. Gracias, presidente. Gracias a usted, concejal. Yo quiero entender la redacción concejal que usted le está dando y cuando usted habla de las sentencias, no se refiere a las sentencias que hacen parte de la Ley 80, son las sentencias que ha hecho referencia frente a lo que tiene que ver con la propia venta de los locales a quienes tengan una preferencia o tengan una responsabilidad del gobierno, darle preferencia a ellos para la venta. En ese sentido, la proposición que usted ha hecho. Tiene el uso de la palabra, concejal Héctor Alfonso Cuellar. Gracias, presidente. Lo siguiente, propongo la inclusión de un parágrafo a este artículo segundo que diga lo siguiente, en razón a la necesidad de, de alguna forma, darle garantías a los actuales ocupantes de estos 190 locales y a los comerciantes minoritarios que deberían ser tenidos en cuenta para la adquisición de estos locales en la central de abastos de Villavicencio. El parágrafo dice lo siguiente, la administración municipal deberá considerar la prioridad de ofertar la venta de los locales a los pequeños comerciantes, entre otros a quienes actualmente los ocupan, ello dentro del marco normativo y jurisprudencial aplicable. Con eso no estamos, digamos, obligando a la administración que lo haga, pero sí lo estamos diciendo que debe considerar, que debe tener en cuenta a los pequeños comerciantes, en especial a quienes actualmente los ocupan, ello que, teniendo en cuenta toda la jurisprudencia y el marco normativo que le sea aplicable para esos aspectos. Gracias, Presidente. Le pedimos a las personas que nos acompañan a abstenerse de esas manifestaciones de aprecio, de cariño y de rechazo con cualquiera de los concejales, ya que están prohibidas en este recinto del Consejo Municipal. Continúa abierta la discusión del artículo segundo del proyecto de acuerdo 004 de 2017, con la redacción propuesta por el concejal, tiene el uso de la palabra, concejal Caluzulo Cerrato. Sí, gracias, señor Presidente. Es para comentar que voy a acompañar la proposición que hace el concejal Héctor Cuellar, a pesar de que no se necesita, porque en la exposición de motivos manifiesta abiertamente que irán a tener prioridad los amigos que están allí dentro de los locales. Es decir, que algo más que se le adicione, bueno, para que tengan la plena garantía, pero hoy la voluntad de la Administración es que los 180 comerciantes que están allí ubicados irán a tener la prioridad y los que quieran llegar adicionalmente a ellos, también tendrán la prioridad para que oferten aquellos locales. Ahora bien, si no tienen la disponibilidad, pues vendrán otros amigos que estén interesados en llegar allí, pero decirle, ahora, el tema de la adición que le hace el concejal Darwin Castellanos, con el parágrafo que coloca el concejal Héctor Cuellar, esta adición de la parte jurisprudencial desaparecería porque quedaría implícito en el parágrafo que está manifestando el concejal para que no se ha tenido en cuenta si a bien lo quiere el concejal Darwin Castellanos, ya que en el parágrafo queda amplio y suficientemente ilustrado de que tanto la parte de la ley como la jurisprudencia tendrán que tenerse en cuentas para la venta de estos locales que va a ser la Administración Municipal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Felipe Jarman. De igual manera, presidente, este ha sido uno de los motivos que más nos ha inquietado en el desarrollo de este debate, la posibilidad y en esa medida anuncio mi apoyo a la proposición presentada por el concejal Héctor Cuellar. Yo creo que no sobra incluir el parágrafo ni la modificación que ha solicitado incluir el concejal Darwin Castellanos, en el sentido que igualmente la Administración sabe que debe cumplir como mínimo para una enajenación el cumplimiento a la ley 80, sus decretos reglamentarios y la modificación que es la ley 1150. Pero adicional debe cumplir las sentencias en el sentido estrictamente como han sido atendidas. Lo que sí me parece importante, doctora Jenny, doctor Andrés Pineda, me parece importante que la Administración Municipal reglamente, precisamente ya después de autorizado al alcalde, reglamente la forma en que va a proceder a hacer la venta de estos bienes del municipio de Villavicencio. Porque algunos minoristas podrán tener la posibilidad como algunos otros no. Y cuál es el tiempo que se tiene para que ellos puedan manifestar el interés de poder hacer la compra. Momento en el cual tendrán que venir otros a ofertar estos locales ante la Administración Municipal y esperamos que no se convierta en un negocio de los que realmente tienen para poder comprar más de dos, tres locales, porque puede suceder y debe limitar, no va a quedar aquí en el acuerdo, pues una recomendación, debe limitar en esa reglamentación la Administración Municipal el número de locales máximo que pueda adquirir una persona interesada en hacer las compras. Si no, nos viene aquí alguien que va a querer comprar todos los locales y se nos apodera de la central de abastos del municipio de Villavicencio. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Carreño. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, en cuanto a este artículo, decir, lo claro aquí es que se tienen que cumplir los términos de ley para realizar y llevar a cabo la enajenación o venta. Es claro que no podemos saltarnos o no podemos llevar al gobierno a que se salten los parámetros legales, por obvias razones. Es importante que se tengan en cuenta las personas que en este momento están allí. Sí, indudablemente, que en el informe de la Contraloría expresaba que son 181, creo. Pero también es importante que se tengan en cuenta a los, no solo los que están allí, sino los que en este momento hacen parte del mal llamado o denominado reguero en el San Isidro, que hoy la Administración Municipal paga una bodega que surgió de la reubicación o del desalojo de la Plaza San Isidro, pero que aún pagando bodega hay una costumbre, en unos casos es necesidad económica y de mercado, en otros casos ya es como costumbre y cultura de vender finalmente en la calle. Pero nosotros, aunque estos son elementos de conveniencia, no pueden estar por encima de los elementos legales. Yo creo que las dos proposiciones pueden ir, tanto el parágrafo como el cumplimiento de la ley y las sentencias. Pero ¿a dónde va el tema? Que debemos ser responsables y debemos ser claros con la comunidad en general. Esto, tener en cuenta y priorizar, no quiere decir que si algún comprador no cumpla un requisito, pues finalmente no se le va a poder vender. Y los esfuerzos de la Administración deben ir encaminados especialmente a que hayan acuerdos con el sistema financiero para que les permitan un apalancamiento financiero que puedan llevarlos mediante crédito a adquirir un local de estos. Hay personas que, o hay varias personas que están allí, que aspiran a tener un local, que no tienen el dinero, que hoy están reportados en data crédito y que seguramente si van a una banca formal no les van a prestar por su reporte en data crédito. Entonces, el esfuerzo del gobierno, y he entendido que ya lo han venido haciendo y esa es la intención, es generar una alianza con el sector financiero para que aún así, teniendo un reporte en data crédito, estas personas que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad puedan acceder a un local de estos que hoy se está autorizando vender. Sin embargo, para dar claridad, ninguno de estos parámetros puede estar por encima de la ley. De tal manera que si finalmente los parámetros legales, por más esfuerzo que haya del gobierno, no se cumplen, pues una cosa es tener en cuenta y otra cosa es generar una obligatoriedad que eso quede claro y no quede en el ambiente, que el hecho de tener en cuenta, como lo ha expresado el concejal Cuellar, como lo discutíamos ayer. Continúe, consejero. Gracias, presidente. Termino ahí, estos requisitos no pueden estar por encima de la ley y es importante tenerlo para no generar ilusiones falsas. Aquí hay toda la voluntad, el gobierno también tiene la voluntad de priorizar a todas estas personas, pero si incumplen alguno de los requisitos que en su momento se den, pues finalmente no podrán acceder. Entonces, acompaño las dos proposiciones, creo que las dos son pertinentes, no son excluyentes, de hecho creo que hablan casi de lo mismo, pero entre más...